Buenas tardes mi gente, aquí les habla Adrián Gómez para los que no me conocen Hoy les voy a enseñar un video de como yo amarro las pipas Hoy vine aquí a cargar pipas de 9.58 Son pipas bien gruesas, bien grandes, una carga muy pesada Hay que amarrarlas muy bien, porque hay muchos accidentes con ese tipo de cargas Y más aquí en el Loyal Field, en el West de Texas, hay muchos camiones, mucho tráfico Es mejor que las tengan muy bien amarradas Y siempre estar seguro de que su carga va segura Bueno, ahí les voy a enseñar como yo los amarro Bueno mi gente, aquí estamos llegando de aquí donde están las pipas Estas son las que cargué Si se fijan, la distancia que tiene una de las otras strap De las otras strap Voy a echar un poquito para atrás para que puedan mirar bien Esa es la carga que voy a llevar Si se fijan Como las amarré, les tiré Esta, la primera, por arriba, por toda la arriba Esta, la segunda, se la tiré por la hilera del medio Esta, por arriba, la que le sigue La tiré por arriba Esta, para la hilera de abajo Abajo, en esta fila de aquí Y en esta fila de aquí Nada más lleva dos straps Una adelante y una atrás Aquí esta, aquí esta va también por arriba Miren la distancia que llevan de arriba A comisión con las de abajo Y esta se la tiré también arriba Esta es la otra que le tiré abajo Y esta va por arriba Esta Esta va por arriba La tiré en la hilera del medio Y esta por arriba Así más o menos se ve el camión cargado Déjame enseñarle Así se ven las pipas Así se ve del otro lado Algunas veces lo pongo sencillo así Algunas veces lo pongo así De las dos formas están bien para amarrar Y así se ve ya Cargada Con los straps Y bien apretados Ahí ya amarré las pipas Y ahí les dije como yo las amarro Espero que les guste el video Y gracias